Ires Dios, como salita, o si cardia, me exceguela, leí hola. En los ojos, como salita, o si cardia, me exceguela, me exceguela, leí hola. En los ojos, como salita, me exceguela, me exceguela, me exceguela, me exceguela, me exceguela, leí hola. Tocío morfear, ricas escenas y sécaros. Que m'agabas, que vos agapó, ven y nefsema, ma y kardia me apatá. Ah, ma na me pali e do kondássú, s'n zestí din agagássú. Ya n'acússo di kardia sú, na mu léi pós ma nabá. Ma na me pali e do kondássú, dí zí tot o feli mássú. N'aláxsí di kardia mú, s'n sú neipo xa grafá. Mú, apó latá, tú e fó máthi. Mú, apó latá, tú e fó máthi. Mú, apó latá, tú e fó máthi. E na me pali e do kondássú, s'n zestí din agagássú. Ya n'acússo di kardia sú, na mu léi pós ma nabá. Ma na me pali e do kondássú, dí zí tot o feli mássú. N'aláxsí di kardia mú, s'n sú neipo xa grafá.